y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jerko Dragon que no vuelve ahí volvió detesto el Minecraft profundamente se me ha quedado erecto, parado, vale, ahí está así que nada chicos, estuve antes en el mundo ah claro, estaban cargando todas las texturas de esta mierda esto es a altura del suelo, más arriba del suelo así que nada, quería que vieran un poco que es lo que estuve haciendo fuera de cámara fuera de cámara básicamente estuve caminando por estas montañas de lejos del mundo porque es un mod antiguo y he estado buscando cristales del crystals, vale he subido las recetas a YouTube por lo cual todas las recetas voy a meterme un momento a YouTube y voy a revisar las recetas que necesito una de las recetas que necesito pero antes que nada quería mostrarles el procedimiento aquí hay uno por el cual he estado farmeando cristales, vale porque el mod es un mod genial es un mod que permite automatizar y hoy va a ser el primero de una serie de capítulos por eso han estado viendo que no he estado subiendo videos al canal vale, el sonido del PC está muy bajo han estado viendo que no he subido videos al canal por el simple hecho de que esto necesitaba tiempo porque va a ser una de las tandas de videos más larga que he hecho de la serie, vale y requiere un tiempo de planeación y un tiempo de trabajo, farmeo enorme el diapasón les permite farmear estos cristales, vale para cualquiera te paras al lado del cristal le das clic derecho con el diapasón y te lo metes en el bolsillo como pueden ver yo aquí farmeé una serie de cristales y lo bueno es que han estado apareciendo los cristales sin una destreza elemental o un elemento prefijado lo que significa que estos cristales pueden ocurrir dos cosas o se alinean con el elemento que nosotros vamos a utilizar que eso sería lo más lógico, lo principal y lo que a mí me gustaría que pase o no, así que vamos a ver qué sucede vamos a la casa porque ahí vamos a hacer un manual de planeación necesitamos varios mods quiero ver si los tengo todos si tengo el open blocks y hay una cosa que se llama tolva aspiradora que es una de estas esta es la tolva aspiradora voy a craftearla antes que nada porque es súper importante se hace con un ojo de él una tolva y obsidiana vámonos arriba a la máquina de hacer feliz al capacitor de MC y de estas voy a necesitar unas 10, ok unas 10 tolvas aspiradoras que creo que cada una de las tolvas aspiradoras tiene su propio mini cofre lo cual está súper bien lo vamos a probar porque necesito anexarlo a espera que te voy a traer aquí a ti de este lado el golem no sé cómo llegó ahí porque no hay forma no hay forma en realidad de que se va a caer y se va a matar quiero ver si lo puedo saltar hacer saltar directamente a este lado y si no, adiós golem vale despacio amiguito está está jodida la cosa ¿no? amigo amigo hay amigo va va bueno el caso ahí tenemos un golem parado necesito obsidiana esperen que primero voy a sacar MS y lo voy a integrar directamente a esa máquina de aquí de ahí los carbones no los tendría que usar bueno ya está no pasa nada necesito obsidiana una tolva una tolva esto y un ojo ojo de ender vale con estos tres objetos necesito un cofre por aquí esperen que voy a sacar un cofre mira voy a sacar un ender chest no esto no es un ender chest tengo ender chest no tengo ender chest vamos a hacernos un ender chest muchachos que el ender chest creo que se hacía con a ver me voy a fijar el ender chest se hacía con cofre de ender bueno tengo un ender utilities obsidiana y un ojo de ender así que vamos a utilizar este ojo de ender y vamos a sacar más obsidiana vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vale perfecto muy bien y nos sobra uno para hacer lo que queríamos antes y me quedo con el otro y todo precioso, hermoso y esbelto si ya sé que tengo todo lleno de porquería vale vamos a poner el ender chest aquí vale porque nos va a servir para pasar cosas abajo ¿tiene algo adentro? no, no tiene nada vale vamos a dejar esto aquí que me va a servir en un futuro y materiales básicos vale de construcción y tal vale esto después lo podemos anexar a una mochila de ender que después yo subí una review del ender utilities hace mucho tiempo y la verdad puede estar cuqui utilizar esas cosas vamos a poner perla de ender obsidiana y tolva y tenemos la tolva aspiradora sí, ya sé que se me movió el fucking coso ahí arriba tolva vale llevo la tolva aspiradora vamos a sacar un total de 20 20 estaría genial aquí va a ser la primera automatización la segunda en realidad automatización grande que vamos a hacer en el servidor porque van a ver que he automatizado un montón de cosas no he metido un ender chest así que vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vale voy a poner un ender chest en cada uno de en cada uno de los sitios donde yo requiera pasar muchas cosas de un lugar al otro vale uno lo voy a dejar aquí otro lo voy a miren voy a hacer directamente así y así porque después como tengo el ender utilities voy a estar utilizando muchas cosas de lend en su momento y tal y como quiero automatizar todo antes de meterme con el soundcraft y tal para así tener todo perfeccionado al máximo esto el agua lo necesito vamos a ponerlo el soundcraft es un error ponerlo todo tan compactado porque al fin de cuentas voy a necesitar toda la la sala lo voy a meter aquí perfecto ahí tengo otro voy a poner uno en el lugar mira voy a poner uno al lado de la mesa de esta para extirpar encantamientos después voy a poner otro en la mesa aquí uno aquí y vamos a poner otro que por cierto esta mesa después la voy a cambiar porque hay varias mesas de encantamientos que podemos hacer y está super cuqui poder utilizarlas vale vamos a dejar otro ender chest en esta posición y vamos a dejar otro ender chest arriba vale que va a ser aquí aquí perfecto perfecto vale ya tengo todo anexado a ender chest creo vale no necesitaría poner otro en el lugar del botanio pero ya tengo para sacar ender chest y ahora viene la parte peliaguda donde yo me tengo que fijar en un video que subí yo hace unas semanas hace una semana más o menos hola chavales estamos en una partida de lol hola mis presentaciones son casi todas las mismas acá está cristals voy a pausar el video para si no tienen que escuchar van a ver mi carita un ratito y quiero ver el de esto es quiero ver porque yo fui a ver la demostración en un momento este es el de agua el de agua ya sé cuál es que es el de riego bueno tendría que hacer varios de riego pero no quiero no quiero mucho desastre vale este es el de vale este 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 es el aspirador estoy buscando porque hay uno este es el de rayos este es el de cultivos el que estoy mostrando aquí no este es el de agua quiero ver porque hay un lugar una este es el de cultivos vale y donde lo muestro donde lo muestro excelente question este es el del burro uno de entropía y uno de tierra y este supuestamente lo que hace es cosechar tu configuración de entropía y tierra de esta vale azul medio marrón y verde en todos los cuadrantes vale que estás diciendo la mouse ya van a ver azul y medio verde no verde y medio azul en todos los cuadrantes esto ya lo dejé vacío yo en serio no aquí están aquí están vale vamos a prepararlos los azules me imagino que serán estos que se llaman water entonces si estos son water necesito obviamente los verdes y necesito de water ok vamos a llevarnos varios cristales porque esto necesito que tomen la energía del lugar de agua en cuyo caso y que se expandan va a ser la primera vez en el tutorial no le expliqué expliqué la forma pero no la mostré porque era muy es muy retorcido el mod en este aspecto vale cuando tú quieres hacer que uno de los cristales toma una determinada una determinada energía elemental se requiere que tú te acerques al elemento del que necesitas esa energía y se genere tome esa habilidad o tome esa fuente del cristal para eso te tienes que acercar al elemento y depositar el cristal sobre el elemento y rogar a Dios la Virgen que hayas esperado el suficiente tiempo para para que el cristal tome esa energía por favor decime que estoy grabando bien para que el cristal tome esa energía y en base a esa energía te dé el rayo de luz del cristal que en este caso buscamos azul ok si te da un rayo de otro color hay una pequeña probabilidad y esto me temo que es siempre así hay una pequeña probabilidad de que de que te dé el color que estás buscando esperen que estoy buscando la laguna esta porque esta laguna tiene lava cerca y también existe la pequeña probabilidad que al tener lava cerca me dé un cristal de fuego vale este cristal ahora supuestamente está tomando la energía elemental del agua y en algún momento va a va a emitir su propia energía pero claro yo aquí lo que tendría que hacer es romperlos y darle un círculo por lo tanto lo que tengo que hacer aquí es romper uno que espero que sea el de agua este vale me dio agua ok si los pongo cerca de agua ahora supuestamente estos dos me van a dar agua agua y tierra bien y esto me tendría que dar agua y tierra y me dio lava por la lava no sé cómo corno tomó la lava desde tan lejos pero estamos bien vale ahora yo necesito hacer varios de estos por lo cual la forma la mejor forma de generar lo que yo quiero hacer es así ponemos un cuadrante y supuestamente yo ya tengo las cosas para crear el primer círculo mágico ok que es de estos dos elementos de tierra en todos los cuadrantes y agua en todos los cuadrantes de las slates y ahora supuestamente si yo le doy clic derecho shift clic derecho me voy a cagar en todo tengo un problema no es uy estoy contaminado con el towncraft tengo un problema no era no era esto ouch era entropía no sé no sé los pierdo ah no que contener uno me basta la cae bueno el tema tengo un problema son como tizas tengo un problema y es que para hacer esto necesito uno de entropía y oh my god no tengo bueno tengo uno de fuego que ya me permite escribir lo bueno pero no es agua necesito entropía y no tengo entropía puedo probar dos cosas uno irme al nether y ver si en el nether se genera entropía cosa que estaría voy a probar eso porque no al en tengo que ponerlo en pacífico para que me genere entropía no quiero poner el mundo en pacífico que por cierto enemigos habían enemigos hay esto no está en pacífico no es tan difícil constantemente no sé por qué no hay tantos enemigos bueno hay un esqueleto así que no hay problema vámonos vamos a probar varios el primero lo vamos a poner cerca de del portal por favor carga es lo único que te pido ahora maldito nether lo que seas por favor please bueno se murió tan maldito chicos ojo esta chica que onda bueno 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 y encima no sé por qué va tan tan la debe ser el cambio de dimensión al cerdo no le pegue así que está súper bien a ver aquí tenemos un cristal que encima está medio flotando no sé por qué ojo generó línea por qué yo no estoy en creativo por qué no las slates sí los cristales no sé por qué no no me los no me los no me los está cobrando qué raro pero bueno ahí estamos ah debe de ser que estos son varios de aire hermano entonces si yo rompo 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 vale este me da aire que no tenía vale vamos a empezar a guardarlos necesito un agujero para poder meter esto esto no esto sí vale piki esto no esto tampoco esto sí esto sí esto no no sé por qué no me está cobrando los cristales pero esto no tendría que pasar obviamente pero ya que estamos no le voy a no le voy a tirar asco vale voy a este agujero no sé qué hace aquí macho puta madre voy a poner si yo puse este este qué onda este es luz este es luz este qué es este este es vale vamos a ir rompiendo creo yo tenía un pico con fortuna tres este está medio deteriorado este piquito pero no pasa nada vale vale creo que es este creo que es este no water 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 como que voy a estar esta tarde aquí no vale lo que yo quiero es voy a tener que bajar eso voy a bajar vale porque es posible que me tome la entropía hasta abajo cuando hayan partículas de aunque sea un poquito de partículas de de oscuridad ¿saben lo que quiero decir? de vacío por cierto si hay agua en el nether chicos esto lo hice yo en otro episodio disfrútenlo me acordé de esto vale estos son bichos hay tanto fuego en el nether porque había un montón de bichos ¿ok? vale si la mano si estoy viendo que no haya ninguno pero bueno me es eh se me gastó ¿ven? este si me lo tomó ahora me los está tomando ¿ven? pues ahí van mis oportunidades ok quiero ver una cosa si yo vengo aquí y hago así me va a dar no me dice que cristal es que raro bueno el tema vamos a romper a romper a romper a romper me voy a tener que ir al end ¿eh? un portal ese portal ¿a dónde iba? yo lo tomé este portal ¿no? si tiene toda la pinta ahora me voy a ir me voy a ir por ese por ese portal por ese portal hay un bicho de la huella paso eh nos volvemos al al bicho este eh tengo un problema bueno entonces si es que no estoy consiguiendo entropía creo que era entropía lo que necesito por lo tanto no sé cómo conseguirla a ver voy a probar otra cosa me acaba de meter un lagazo el juego hola juego no crashees por favor te lo pido yo te lo pide tú ojo lagazo ¿qué es esto? es es algo me dieron a ver creo que esto se planta en el techo voy a ver voy a poner uno de estos aquí perfecto lo que yo quería para navidad eh 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 no nada de techo ni bueno sí tal vez así ahhh chivita chivita sal de ahí chivita chivita sal de ahí chivita chivita voy a poner esto aquí como decoración aunque es una locura decoración un poco lúgubre supuestamente esto va a generar raíces y va a bajar miren por lo menos productivo el episodio es eh desde el punto de vista de la decoración ¿no? porque todo lo demás eh vale ponemos sacamos esto metemos esto y vale eso de ahí va a ir creciendo chicos a ver pensemos eh supuestamente yo recolecté eh varios tengo un montón de fuego y tierra y tengo la leve sensación de que si no me los cobraba antes ahora si me los va a empezar a cobrar es alguna especie de bug eh ok me los gasté todos me gasté todos los cristales que fui a recoger antes del ay la duele 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 tengo tengo tres vale vamos a hacer lo que dije ok vamos a poner esto en pacífico ya sé que esto lo tengo que hacer siempre que voy a el end eh pacífico vale esto va a receder la capa de mobs eh le damos a la j le damos aquí y le damos a eh end que por algún lado tiene que estar ores zafiros cuevote bosque jatau sifiarbo medusa desierto mis cosas pedazo cofre donde está el end zafiros templo del mar cuevote selva norte nueva generación bosque super ores aunque me parece que el portal del end lo perdí super dragón bisonte perdí el end pues ouch dejame pensar a ver el de agua lo tengo y no tengo ninguna paratología que me deje es que tendría que probar hola lunto bien voy bien por cierto chicos estamos en twitch para los de youtube que estén viendo esto en diferido vale tengo otra idea que tal vez no sea la mejor solución pero es la solución que tenemos y lo vamos a disfrutar vamos a darle a la j vamos a irnos a un lugar bien abajo por ejemplo había uno que decía ores si mal no recuerdo aquí ores y supuestamente aquí tendría que ojo no sé por qué cada vez que me estoy teletransportando me mete un lagazo bastante épico pero estoy debajo del agua y me va a matar ah porque viajé en tres dimensiones tendría que salir del launcher y volverme a meter un pescuazo bueno lo importante del capítulo de hoy el capítulo de hoy voy y agarro las cosas que había tirado en capítulos anteriores a ver vale supuestamente si ahora yo me voy ah abajo del todo estoy recolectando cosas para craftear vale si me está metiendo los lagazos voy a tener que salir un minutito del minecraft y volver a cargarlo porque le está costando a esto cosa rica el viaje entre dimensiones como que no se lo toma bien en cierto punto además que cambié el pack de texturas vale esto es mío vale me llevo todo esto perfecto y ahora luneras a lun ayer hubo raideo en el canal de big max se descontrolaron un poquito las cosas no tenía trello bueno no importa todo este cristal que ven aquí es mi esperanza agua ¿no? podía pasar podía pasar y pasó vale hasta aquí el episodio bueno si tengo otras cosas que hacer pero bueno duele como no te das una idea lo que puedo hacer también es hacer generadores de ores y lo de la tolva aspiradora bueno puedo hacer todo el mecanismo por fuera lo cual estaría bastante bien intentarlo ¿no? o sea preparar todo para el TP nada chicos creo que voy a terminar este capítulo para YouTube acá si 29 minutos ya es hora y y al PC no lo está soportando bueno el Minecraft no lo está soportando tanto viaje entre dimensiones le cuesta al bicho o tantos TP seguidos vale voy a dejar si anda bien no pero bueno hasta 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 por ahí vale tengo lo de las tolvas aspiradoras arriba claro lo de las tolvas aspiradoras a mí lo que me permite es no es ser dependiente de tubos por lo tanto bueno si tubos de manejo si así que che que lástima que no haya salgado ninguno en drovida crombo bueno para el siguiente capítulo vale voy a estar probándolo fuera de cámaras lo que necesitaría ahora es probar el tema de las tolvas aspiradoras no sé si me va a dar tiempo en este episodio hasta los 35 minutos pero si me gustaría probar el sistema a ver como funciona necesito un cofre y las tolvas después lo que voy a hacer con el tema de las tolvas es ponerlas al costadito de la casa ahora van a ver eh eh vamos a ir a buscar directo no en realidad no necesitaba hacer esto vamos a hacer un cofre de lento sacamos esto bueno si necesito un cofre para estas cosas así que venimos aquí y voy a sacar otro cofre de lento cofre no sé sacar un cofre de lento y un cofre normal ok ponemos esto aquí ponemos esto aquí y nos vamos directo para la zona del zoncara del botania del botania no de de las plantaciones zoológico para el capítulo que viene si es que tenemos siempre vale bajamos volvemos a entrar por aquí muchacho vale volvemos a entrar por aquí venimos por aquí y ahora supuestamente cerramos esto lo que yo quiero hacer es un sistema parecido a este pero con el cristal de entropía hacer que no sé por qué no agarra estos de aquí pero bueno con el cristal de entropía hacer que todo vaya hacia el mismo lugar ahora supuestamente el que tengo más cerca es este lado ok yo lo que tendría que hacer es reventar uno de estos poner bueno primero el cofre de lento que lo voy a poner aquí afuera aquí mismo y ahora supuestamente yo vengo este este era el lugar voy a poner claro porque tendría que ser esto aquí y ahora esto aquí ok y tenemos salida esperen que le voy a dar a la O o a la I o a la U no como era para sacar quiero sacar el 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 que no me moleste y no me acuerdo cual botón era a la O a la U quiero ocultar el ah saben que vamos a hacer así listo perfecto ahí estamos ahora si venimos aquí eh tengo un espacio que yo no sé a qué cara le tengo que dar atrás este es esta entonces eh 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 salida de objetos claro si yo vengo aquí lo de aquí lo de aquí y ahora sí si toco la de enfrente no esto es el frente entonces si lo puse este entonces es esta de aquí ¿no? y sacamos este salida de objetos hacia acá ok hasta acá todo bien si yo hago esto perfecto perfecto yo hago esto y supuestamente todos eh los garlics tendrían que ir hacia aquí supuestamente si yo hago así va a la cofre a la aspiradora esta este cofre no va a abrir ¿vale? pero ya lo pasa para allá lo bueno es que esto también eh da experiencia aquí tengo que poner una losa y como ven han entrado todos aquí el sistema que voy a hacer voy a poner unos tubos que me den de aquí hasta la casa en la despensa de la comida ¿vale? y ahí vamos a poder empezar con todo el tema de de la alimentación y todo desabonar así que nada chicos eso si ha sido todo por el capítulo de hoy lastro en que no he podido hacer eso que quería mostrarles pero daré fuera de cámaras queríamos mostrarles sistemas porque seguramente tenga para el siguiente capítulo todo preparado ahora voy a seguir transmitiendo en directo twitch.tv barra la mouse los espero ahí me pongo a transmitir cada muerte de obispo pero si quieren ver cosas detrás de cámara y cosas importantes o que no se llegan a ver en los videos del canal les recomiendo que se pasen así que nada un besazo un saludo y hasta la próxima chao vale para la gente que esté en los directos de twitch